Ahí va el criminal que no sabe de moral, responsable de la crisis Quiere figurar, llamando la atención, pero ya nadie le cree Avestruz, esconde siempre la cabeza para no mirar Avestruz, nunca quieres ver la cara de la realidad Sientes inseguridad, te ayudaste tú al crear, cuando de todos te burlaste Quiere sonreír, ya no voy a saludar, pero ya nadie te quiere Avestruz, esconde siempre la cabeza para no mirar Avestruz, nunca quieres ver la cara de la realidad Ahora pides que crean en ti, tu deber era cumplir Pero no creas que tu impunidad te dará libertad ¡A la página de la palabra! ¡Un saludo! Ahora pides que crean en ti tu deber era cumplir Pero no creas que tu impunidad quedará libertando Hambre y perdición, en los barrios se creó Delincuencia desatada Y tú la pagarás, no creas que escaparás El pueblo clava la justicia Avestruz, esconde siempre la cabeza Para no mirar Avestruz, nunca quieres ver la cara de la realidad Avestruz 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 Avestruz